de estudio bíblico devocional su hermano pastor roberto alfaro les saluda y les doy la mejor cordial bienvenida a esta semana una semana en la recta final de nuestro estudio bíblico con el libro de éxodo el libro de chemot ha sido una experiencia maravillosa el estudio del libro de éxodo por supuesto el tiempo también muy corto para profundizar en todos los aspectos que este importante texto del libro de éxodo nos enseña pero recordemos que llevamos un ciclo de tal manera que para el siguiente año continuaremos y ahondaremos en versículos y en momentos que posiblemente no alcanzamos a tratar durante esta semana así es que estamos llegando a nuestro cierre del libro de éxodo gracias por acompañarnos a través de radio genesis punto tv y a través de vivo para cristo para todos ustedes hermanos que han sido fieles oyentes alumnos discípulos colaboradores intercesores adoradores y apasionados por la palabra de este tema de estudio bíblico devocional vamos a estar tratando durante esta semana entonces el cierre de éxodo desde el capítulo 38 hasta el capítulo 40 qué tal si dejamos una pequeña tarea muy rápida cuántos versículos bíblicos tiene el libro de éxodo lo hemos hecho con los con el libro de berechit anteriormente recuerdan ahora vamos con el libro de éxodo ya dijimos 40 capítulos ahora cuántos versículos tomes el tiempo de denumerarlos y saber exactamente cuántos versículos bíblicos tenemos muy bien esta semana cerramos entonces con el tema pekudei a partir del capítulo 38 y la palabra pekudei nos hace referencia a rendir cuentas cuán importante el tema veamos durante todo el desarrollo del libro de éxodo vimos el proceso del pueblo de israel la salida de egipto vimos el proceso del monte oreb a la guerra con amalek la bendición de dios protegiendo a su pueblo la columna de fuego la columna la nube protegiendo a su pueblo al entrar al salir la parte de adelante en la parte de atrás la la moisés en el monte oreb en el monte sin ahí dios allí le muestra a moisés todo el contexto celestial le indica las medidas para el tabernáculo los elementos los materiales los planos como te mostré dice el señor vemos como en el capítulo de éxodo 20 nos habla de las palabras que dios le habla directamente al pueblo de israel lo que llamamos los mandamientos posteriormente aparecen entonces los las los mandamientos propiamente escritos las tablas la torá muy importante y vemos en cada uno de los elementos de la construcción del tabernáculo la importancia que tipifica cada uno de ellos en nuestra vida nosotros como templo nosotros como tabernáculo vimos la importancia de las ofrendas las ofrendas para construir el tabernáculo interesantísimo en el desarrollo de la semana anterior en nuestro texto como las ofrendas no solamente debían ser de un corazón sabio y concluimos que un corazón sabio es un corazón temeroso de del dios todopoderoso amén cuando tenemos temor por la palabra y temor por el padre eterno entonces tenemos un corazón sabio y un corazón sabio sabe cuán importante es dar pero también dijimos cuán importante es hacer no solamente el dar sino el hacer vimos como hombres y mujeres daban ofrenda al punto que dieron ofrenda en exceso en abundancia de tal manera que moisés mosé tiene que llegar a un momento en el que le habla al pueblo y le dice hermanos por favor por favor por favor no más ofrenda hay más que suficiente y esto porque porque hombres y mujeres cuando hablo de hombres y mujeres me refiero a familia niños niñas abuelos ancianos todos participaban de la ofrenda el capítulo 38 igualmente hizo de madera de acacia el altar del holocausto y empieza a narrarnos aquí la palabra hicieron 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 quienes todo el pueblo de israel que participaba en la construcción del templo pero es muy importante mis amados hermanos que en este resumen que estamos desarrollando recordemos que el templo en principio la finalidad del templo es que sea la morada de dios el lugar donde dios va a habitar y aclaramos que no es que dios habite físicamente en este lugar sino su presencia chequina que está en el templo y es exactamente lo que decíamos precisamente porque todo el tabernáculo cada una de sus puertas lugar a el atrio lugar santo el lugar santísimo y cada uno de sus utensilios tipológicamente están hablando y señalan a quien a yeshua jamashía entonces el tabernáculo como morada de dios dice el libro de éxodo lo vimos en el capítulo 25 verso 8 y es el momento en el que él habita en el templo y está presente con nosotros así es que el tabernáculo nos muestra con absoluta claridad al mesías y en todas partes y en cada sección del tabernáculo lo vamos a ver total y absolutamente definido nos muestra en segundo lugar el templo la importancia de la congregación recordemos mis amados hermanos que la palabra iglesia iglesia como la conocemos y la mencionamos hoy no aparece escrita textual en el tanac o en el antiguo testamento por lo tanto ustedes notarán que siempre que hago expresión a la iglesia comillas me refiero a la asamblea que es la expresión correcta o a la congregación a cual congregación a la congregación del pueblo de israel la palabra iglesia la vamos a encontrar posteriormente cuando entramos ya al tiempo del nuevo testamento y su origen más que más que su origen de desde el punto de vista etimológicamente hablando del hebreo es más desde el contexto de la traducción al griego o que que trae como razón la palabra iglesia lo veremos posteriormente más adelante entonces el tabernáculo que nos tipifica en número uno la morada del mesías dios está presente número dos nos habla de la congregación y se ve aquí en este punto que había un velo del lugar santo pero también en la distribución de cada una de las bases que eran los donde se llevan a cabo los diferentes procesos el sacrificio la adoración etcétera allí nos tipifica repito la congregación y número tres a cada uno de nosotros a quienes a los creyentes el creyente y cada uno de nosotros somos evidentemente que un tabernáculo y tenemos la misma absoluta por favor dígalo conmigo la misma naturaleza tripartita que vemos en el tabernáculo es así como es también nosotros vemos que hay esa naturaleza de los atrios que nos muestran que nos muestra el atrio es el lugar de sacrificio es el lugar de la carne el lugar de los gentiles comillas vemos que el lugar santo muestra el lugar del alma y en el alma sabemos que aparecen que pues las emociones y los sentimientos por eso con frecuencia usted seguramente escuchará la expresión relaciones almáticas cuando tenemos relaciones almáticas entre hermanos o entre pastor y congregación entre familia entonces los los sentimientos y las emociones están por encima rebasan la autoridad del espíritu por lo tanto el alma es muy importante y sobre el tema del alma hemos predicado ya en algunos mensajes anteriores pero sólo para mencionarlo y en el lugar santísimo nos muestra por supuesto el espíritu santo diga conmigo el ruja kodesh la presencia del espíritu santo esa presencia de dios en nosotros y esa es la imagen que tenemos nosotros hoy como tabernáculo en todo este proceso ahora cuando mencionamos en el tabernáculo recordamos que hay algunos elementos estoy tratando de resumir toda una actividad de éxodo de que hemos traído durante 40 capítulos hablamos de los símbolos del tabernáculo como son el oro que representa la divinidad la plata que representa redención y el bronce que representa el lugar de sacrificio vimos también que habla de muchos colores bueno de algunos colores entre ellos el carmesí ese carmesí que representa el color rojo grana es decir la sangre la sangre redentora del mesías el color azul el color azul que nos habla de el hijo de dios viniendo al pueblo el color púrpura que nos habla del mesías como rey dígalo conmigo el mesías como nuestro rey el lino blanco es el lino fino blanco que nos habla del hombre perfecto el color blanco es una evidencia una connotación de santidad de limpieza espiritual con nuestro señor y observen que es interesante yo recuerdo en alguna ocasión realizamos una actividad de matrimonios a través del programa de siete llaves de plenitud matrimonial de universidad de la familia y lo hacemos siempre que realizamos este seminario de matrimonios que una vez pasamos por tres días viernes sábado y domingo en un lugar en una en un campamento en un sitio de para retiros de parejas nos reunimos allí trabajamos temas muy importantes como la intimidad el manejo del presupuesto familiar el manejo propiamente de la palabra a nivel de del hombre la mujer como sacerdotes como familia etcétera y una vez terminamos este proceso que es un trabajo maravilloso de de santidad para los matrimonios nos vestimos de blanco el último día realizamos incluso cuando hay personas que quieren bautizarse y hacemos compromisos como votos matrimonios matrimoniales y demás bueno es un tema interesante pero recuerdo que en una ocasión alguien llegando ya de regreso a la congregación nos dijo porque ustedes se visten de blanco así he visto que se visten en cuba los santeros dios como las gentes malinterpretan o tienen un discernimiento tan absolutamente ciego permítame la expresión porque a qué me refiero porque evidentemente nos vestimos de blanco porque tipológicamente la biblia el color blanco nos habla de santidad pero para otras personas recordemos que siempre el mundo el adversario siempre tratará de imitar y de copiar todo lo que es del rey y que hacen entonces muchos hombres o mujeres en cualquier lugar que practican cualquier tipo de cosas como esta que menciono como la santería o un brujería hechicería o cualquier otra cosa y se visten de blanco pues porque porque ellos entienden con absoluta claridad que el blanco tipifica la santidad y lo que están tratando simplemente es de imitar perdónenme este paréntesis porque es muy importante que tengamos claridad y no hagamos comentarios a priori sin sentido impertinentes y sin ningún discernimiento muy bien entonces el color escarlata nos habla como ese color rojo fuerte el color vivo que nos indica que es el mesías es quien nuestro salvador y dentro de los materiales que mencionamos ya estoy resumiendo todo el texto porque es nuestro primer día en la recta final de éxodo y quiero cerrar haciendo este breve resumen hablamos del pelo de cabra que representa esencialmente al ministerio profético recordemos a juan a juan el inmersor porque en las biblias nuestras aparece juan el bautista juan el que bautizaba juan el inmersor entonces representa ese ministerio profético las pieles de carnero teñidas de rojo que nos representan la sangre que ha sido derramada por nuestro mesías las pieles de tejones que reas que representan la adversidad al pecado muy importante cuando tenemos esa adversidad puedo dar un ejemplo de adversidad como podemos tener un ejemplo de adversidad por ejemplo las personas que consumen alcohol o consumen el cigarrillo se me ocurre este ejemplo en este momento lo hice en muchos años hace más de 25 años cuando muy joven adolescente tal vez y consumí un cigarrillo recuerdo que yo no quería y mi esposa me decía no puedes fumar no tienes que dejar de hacer esto pero cuando se empieza a generar lo que llamamos la adicción entonces vemos como hay personas que si no fuman tantos cigarrillos al día como que no pueden existir y se genera la adicción entonces estoy haciendo un comparativo del cigarrillo con el pecado en qué sentido cuando se genera esa adicción y no lo podemos dejar entonces necesitamos tener adversidad hacia esa adicción adversidad hacia el pecado fealdad si me permite usar esa expresión y en algún momento de mi vida recuerdo que caminando por algún lugar en un centro comercial algo así por el estilo de pronto alguien pasó cerca a mí y estaba fumándose un cigarrillo y ese olor que la persona aspiraba o expiraba del cigarrillo al momento en que yo lo recibí en mí en mi olfato me produjo tanto fastidio ese aroma me pareció horrible perdón que utilice la expresión asqueroso de tal manera que a partir de ese momento para la gloria de mi padre eterno decidí y vino a mi corazón el tener esa fealdad esa aberración al cigarrillo y para la gloria de mi señor hasta el día de hoy nunca jamás en mis manos o en mis labios o en mi boca un cigarrillo entonces de esta misma manera hice este pequeño ejemplo para entender que las pieles de tejones están representando esa adversidad al pecado y cuál es la adversidad con la que tienes que luchar hoy frente a esta circunstancia cuál es el pecado que tú sabes que sabes que sabes que está ahí presente en esta debilidad llamada carne y entonces nosotros tenemos que generar esa adversidad hacia esa circunstancia posteriormente otros de los materiales utilizados es la madera de acacia muy importante muy importante y se menciona con mucha frecuencia y la madera de acacia tipológicamente representa que representa muy bien representa incorrupción algo incorruptible muy importante muy importante porque de esto nos vestimos en este tabernáculo en este templo que dios nos ha entregado nos vestimos de lo incorruptible cómo nos vestimos de lo incorruptible a través del poder precisamente de la palabra de la palabra me encanta la porción de hebreos capítulo 4 verso 2 usted lo sabe el poder de la palabra viva eficaz y penetrante esa palabra que penetra esa palabra que disierne los pensamientos y las intenciones del corazón muy bien luego encontramos otro elemento bien importante cuál es el aceite para la lámpara ese aceite para la lámpara lo definimos y decíamos que era el aceite puro el aceite de oliva 100% puro hablamos que las olivas tipológicamente también representan al pueblo de israel y mencioné este ejemplo y lo quiero recordar como cuando se visita un restaurante en israel si usted tiene la oportunidad de estar allí notará que cuando se está en el restaurante van a servir como como un plato de entrada las olivas con aceite y por qué porque es no solamente algo muy típico de israel es el origen la naturaleza de israel sino que al tratar de comerlas algunas personas las podemos comer con mucho agrado a mí en lo personal me fascina pero para otras personas solamente el probarlas les produce wow no puedo definitivamente no es para mí porque decimos que es una tipología de israel porque evidentemente hoy estamos viviendo esa misma experiencia para muchas personas el aceite de oliva las olivas pues son agradables son degustables me gustan pero para muchas otras personas no de tal manera que así es israel para muchos hombres y mujeres en la tierra en el universo en la tierra aman israel degustan israel pero para muchos otros israel no es su plan preferido básicamente para mi ejemplo lo que quiero tipificar luego vimos como el aceite también nos habla de ese aceite para las lámparas de tal manera que la lámpara siempre esté durante la caída del día hasta el día siguiente en el altar esté absolutamente en el lugar santo la lámpara permanentemente esté dándonos esa luz diga conmigo luz porque el señor dijo yo soy luz y dígalo conmigo nosotros somos luz muy bien ahora nos encontramos frente a las especies para el aceite de la unción que representan las especies para el aceite de la unción representan aquí la adoración dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad a tales adoradores busca dios dios no busca la mejor voz el mejor instrumentista el mejor guitarrista el mejor baterista y predicaban mi mensaje el día de ayer en nuestra congregación como hoy lastimosamente cuando hablamos de adoración hablamos de adoradores en espíritu adoradores que cuando abren sus labios sean los levitas que adoran al rey en gratitud en honra pero lastimosamente estamos viendo hoy en las congregaciones comillas como los adoradores se han convertido en grupos rockeros salseros vallenatos bueno no sé cuántas series de estilos y modelos distintos de música cristiana con el propósito de adorar a dios pero más con el propósito de exaltar ritmos musicales de exaltar grupos musicales del saltar cantantes cristianos lejos estamos de lo que significa adorar a dios en espíritu y en verdad entonces concluimos y no me puedo detener allí aunque hay tanto que mencionar concluimos entonces con que hoy los eventos cristianos se convierten en el concierto cristiano en el show cristiano en la presentación todo lo consideramos cristiano nosotros tenemos el restaurante cristiano la escuela cristiana el taxi cristiano todos lo llamamos cristiano porque tenemos que colocar esa expresión que no tiene muchas veces nada que ver ni con el restaurante ni con la escuela ni con el concierto ni con el cantante no estamos haciendo utilizamos una palabra y un lenguaje totalmente equivocado adoración no es traer el mundo los ritmos del mundo y traerlos al altar de dios para ofrecérselos al señor por supuesto dios dios en su infinita bondad y misericordia fue quien preparó todos los los ritmos y demás pero por favor no podemos traer los ritmos del mundo copiarlos cambiarles algunos textos letras y luego presentarlos al púlpito en adoración y alabanza no 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 nos equivoquemos respecto a esto porque las especies del aceite de la unción cuando hablamos de adoración merecen honra y mucha honra por demás luego vimos acerca del onís y las piedras de engaste cuando hablamos de las 12 piedras de engaste nos referimos a las piedras de engaste las 12 piedras como las 12 tribus de israel y esas 12 tribus de israel que representan hoy dígalo con claridad a nosotros a quienes a la congregación quienes somos esa congregación somos dos casas la casa de judá en la que se encuentra también benjamín y la casa de israel la casa de frail esas casas hoy divididas en esas dos casas pero que el señor nos habla y nos dice en ese que él que seremos nuevamente una porque precisamente el mesías ha venido por las ovejas perdidas de la casa de israel muy importante así es que estas piedras preciosas representan repito al pueblo a la casa a cual casa a todo israel en uno solo así es que muy importante mis amados hermanos que en toda esta tipología que hemos venido tratando representemos con absoluta claridad y entendamos que es tipológicamente lo que todo el tabernáculo está representando para nosotros ahora ya en este momento haciendo la introducción a nuestro tema para el día de hoy presenté ahí en el en el face esta mañana muy temprano una serie de gráficas en las que vamos a hablar de la importancia de este cierre hablando de rendir cuentas ya vimos que durante todo el desarrollo de éxodo en los capítulos 35 en adelante se habla de las ofrendas y las ofrendas voluntarias y llegamos a un punto en el que se dijo que había tanta ofrenda que ya no era necesario ofrendar más y en los corazones de muchos según textos que he recibido me preguntan y entonces qué se hace con las ofrendas quién controla esas ofrendas pero atención muy importante que nos hagamos esa pregunta pero también es muy importante que tengamos claridad en algo hermanos estamos haciendo el recuento histórico libro por libro a través de los parasha del estudio de la semana y no lo traigamos a la mente en el día de hoy evidentemente que estamos hablando de una tipología a qué me refiero para que haya claridad en el pensamiento hoy en el pensamiento moderno en el pensamiento del siglo 20 cuando nos referimos a las ofrendas a las primicias a los diezmos y demás muchas gentes en su inconsciente o en su subconsciente o en su consciente colectivo piensan en que en las iglesias y es el sentir de mucha gente en las iglesias se toman el dinero se roban el dinero se hurtan el dinero y muchas otras expresiones que no quiero considerar quiero decirlo como pastor y lo digo con todo respeto cada pastor es responsable no solamente ante su congregación ante su comunidad sino principalmente delante de dios en cuanto a lo referente a las ofrendas que se reciben en la congregación yo recuerdo hace algunos años más de 15 años cuando formamos parte de una organización en los eeuu y en uno de los seminarios que recibimos iniciando aquel tiempo de de esta organización incorporándonos a ese proceso recibí un seminario que marcó poderosamente mi vida desde el punto de vista pastoral y ministerial el líder de este evento un hombre americano con un decía él soy un hombre americano soy un hispano incorporado en un en un cuerpo americano decía él jocosamente con un excelente español misionero por muchos de nuestros países conocía con mucha claridad nuestra raíz nuestra cultura nuestra forma de pensar y recuerdo tanto que decía las iglesias hispanas se multiplican grandemente y yo le decía porque usted dice eso hermano decía porque es que se dividen cada rato y como se dividen tanto pues se multiplican mucho pero el seminario al que me refiero él nos hablaba de la importancia en una congregación que un pastor rinda cuentas no solamente rinda cuentas de sus desde su punto de vista de su trabajo ministerial me refiero específicamente a rendir cuentas desde el punto de vista contable es decir el manejo del dinero y es tan poderosa la palabra tan extraordinaria la palabra que precisamente la palabra nos enseña cuán importante es la tarea de moisés que ahora él se toma el tiempo para rendir cuentas contables de todo lo que fue ofrenda de todos los materiales en oro en plata en bronce y demás la madera y todo lo que se recaudó para la construcción del templo miren qué lindo es el señor que nos enseña con absoluta claridad la importancia de cumplir con este requisito tan extraordinario saben si hay algo que en los eeuu donde nos encontramos hoy el gobierno no perdona en nosotros las personas emigrantes ni en ninguna ciudadano residente de este país es que pasemos por alto el cumplimiento de nuestras obligaciones respecto del pago de los impuestos esto es extremadamente importante aquí hay entidades que atienden por supuesto las oficinas de migración las oficinas de las leyes las cortes y demás pero también tenemos una oficina que se llama la oficina del IRS la oficina del impuesto y a esa oficina por encima del FBI la CIA y los organismos de seguridad de este país a esa oficina no se le puede faltar tenemos que rendirle cuentas año tras año de nuestras utilidades de nuestras ganancias de nuestras inversiones de nuestros egresos y justificar con documentos cada uno de los dineros recibidos versus cada uno de los dineros salientes esto nos lo indica el capítulo 38 y ese es nuestro tema de semana aquí en este momento hablando de la paracha pekudei cómo manejar nuestros nuestros gastos y cómo se hizo la inversión en todo el proceso del tabernáculo permítame cerrar con capítulo 38 verso 21 libro de éxodo chemo dice estas son las cuentas del tabernáculo el tabernáculo del testimonio según fueron contadas conforme al mandato de moshe moisés el servicio de los levitas estuvo bajo la dirección de itamar hijo del sacerdote arón muy importante muy importante es decir que se llevaba consigo una contabilidad un aspecto contable de tal manera que se pudiese mostrar al pueblo con absoluta transparencia cuáles fueron los ingresos y cuáles fueron los ingresos esto es tan importante no solamente en la congregación en el templo en el tabernáculo sino que cuán importante es en nuestra vida familiar en nuestro presupuesto familiar lastimosamente hemos cambiado el orden espiritual bíblico y nos hemos remontado al sistema americano 50 50 donde cada quien responde mitad por mitad mis amados este es el tiempo de estudio bíblico devocional este es nuestro tema de semana shalom bendiciones su hermano pastor roberto le saluda roberto alfaro le saluda bendiciones y muy buen día gracias por compartir esta enseñanza